Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una tier list de Resident Evil. Muchos me lo habíais pedido. Es verdad que yo en su momento hablé de mis mejores juegos de Resident Evil, pero hoy lo que voy a hacer es hablar de todos los Resident Evil que han salido. No solo de la saga principal, que es lo que hice en su momento muy al inicio del canal. Por lo tanto, hoy viene un vídeo más completo, más sesudo, en el que vamos a decir la verdad de una de mis sagas favoritas. Tomad nota y aprended. Pues aquí estamos, ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos aquí toda la saga Resident Evil, los primeros, los spin-offs, también he puesto los remakes naturalmente y al final lo que hoy he hecho es obra maestra, obra maestra del terror, ¿se entiende? Top de la saga, esos juegos que son muy top dentro de la propia saga, los que son buenos, con algunos fallos y tal, juegos que me decepcionaron, es importante. Puede que sean buenos, pero han decepcionado, ¿vale? Por lo tanto, no quiere decir que sean malos, pero que decepcionaron. Y juego malo, malo he puesto. Podría haber puesto mierdolo, podría haber puesto meh, pero creo que tenemos que ir renovándonos y por lo tanto, vamos al lío y empezamos, bueno, pues empezamos por el clásico. Resident Evil, el primero, ya lo sabéis, juegazo absoluto que populariza un género, no es el que inventa el survival horror ni mucho menos, pero sí que es el juego que lo populariza, lo lleva a un siguiente nivel y es un juego impresionante. Para mí, es el juego con el que desee tener una PlayStation, yo veía jugar a mi primo mientras yo miraba y le decía lo que pensaba que tenía que hacer y tal, creo que esa mezcla de los puzles, del terror, de que siempre pasaban cosas en ciertos momentos, es impresionante la ambientación, el tema de los escenarios prerenderizados, todo, todo, absolutamente todo, es maravilloso. Creo que es un juego, bueno, es pionero absolutamente en todo. Es el primer Resident Evil, es magia pura, para mí es uno de los mejores juegos de PlayStation, lo voy a poner en top de la saga porque creo que luego la cosa ha ido mejorando, pero es un juego increíble, en serio, es uno de mis juegos más favoritos de siempre porque el impacto que me supuso todavía hoy lo recuerdo, así que ahí lo ponemos, en top de la saga, ¿vale? Y vamos con Resident Evil 2. Resident Evil 2 tiene una historia bastante curiosa porque Resident Evil 2 lo hace como director Camilla, ya lo sabéis, el creador de Devil May Cry, Beautiful Joe, etc., que estuvo en Platinum Games también, Bayonetta también lo crea él, y es un tío que a él no le gusta el terror, él no le gustan los juegos de terror, no le gusta el cine de terror, y quiso hacer una cosa como muy hollywoodense, mucho más espectacular, y realmente Resident Evil 2 yo creo que es la obra maestra de la saga clásica. Es un juego, para que nos entendamos, que amplía muchísimo lo que habíamos visto en el primer juego. Tú miras la diferencia entre el del 96 y este y dices, es que parecen generaciones distintas, los escenarios prerendrizados, los modelados de los personajes, es todo espectacular. Creo que el sistema de las dos rutas está mucho mejor encajado que jugar con Jill o con Chris en el primero, sin ningún tipo de duda, y es un espectáculo. Todo lo que es la comisaría a mí me parece maravilloso, los tramos que vas por Raccoon City eran impactantes, y creo realmente que esto es obra maestra, es obra maestra del género, y este se va aquí arriba sin ninguna duda. Los que teníamos Nintendo 64 soñamos siempre con ese megacartucho, el más petado de megas del mundo, que fue pues casi un milagro tener ese juego metido ahí, y ahí se quedó. Recordad que también por ahí arriba lo tengo en Gamecube, que salió la colección y tal, es donde lo rejue hace tiempo, que tenéis un vídeo en Mary Station que lo hice, y nada, y este juego pues para mí es el mejor, de los clásicos es el mejor, sin ningún tipo de duda, así de claro os lo digo. Luego viene Resident Evil 3. Resident Evil 3 se plantea primero como una especie de expansión, luego resulta que el 3 realmente no llegan a hacerlo, porque quieren dar el salto a PlayStation 2, y necesitan meter cosas, porque Capcom necesita hacer dinero en ese momento, y sale Resident Evil 3. Cosas buenas y malas de Resident Evil 3. Muy buenas, Jill Valentine, que es un espectáculo, que pasa en Raccoon City, que tiene momentos mega top, como por ejemplo todo el tema de la torre del reloj y tal, el tema de escoger ciertos eventos, cuando hay un momento que tú tienes que escoger una cosa, y va cambiando un poquito la historia, eso me encanta. Y luego Nemesis, a Nemesis lo odias o te encanta, porque es una mecánica, que está en muchos juegos de terror, que es la del enemigo invencible, que te persigue constantemente. Y eso puede agobiar, pero creo que Nemesis le daba un toque interesante al juego, que era bastante cortito. Además, este juego tenía una curiosidad, que podías escoger dificultad fácil o difícil. Fácil, yo no os lo recomiendo, porque los baúles estaban repletos de armas y demás, y difícil es el modo estándar que realmente tal. Me parece un buen juego. Nunca he sido muy fan de Resident Evil 3, soy sincero, así que lo voy a poner aquí. Vale. Y vamos a seguir con Resident Evil Code Verónica. Resident Evil Code Verónica, iba a ser un Resident Evil numerado, pero en Capcom tenían el pensamiento de que realmente los numerados tenían que salir en PlayStation, y este juego se planteó primeramente para Dreamcast, es un juego que avanza mucho, porque realmente es un juego que ya deja los escenarios pre-renderizados y se pasa totalmente al 3D. Creo que tiene unos puzzles bastante rocambolescos e interesantes, y para mí la primera mitad es bastante mejor que la segunda mitad. Ya sabéis que aquí tenemos a Claire, como una de las grandes protagonistas, y es un juego que sé que mucha gente le tiene cariño, luego salió en PlayStation 2, muchos pedimos un remake, creo que un remake mejorando calidad de vida en muchas de las cosas que tenías que hacer en el juego, sobre todo a nivel de backtracking y demás, se puede mejorar bien, pero es un juego que es divisivo. Para mí es top de la saga, he de decir que para mí es top de la saga, aunque va a ir quedando un poco detrás dentro de esta hilera de top de la saga, por cierto, fijaos que os lo he puesto de tal manera que podáis ver toda la tier list junta, para que luego digáis que no os hago caso. Resident Evil Survivor. Bueno, Resident Evil Survivor, a mí me sorprende porque es un juego que está en la primera persona, pero es un juego bastante chungo de controlar, a ver, la época en la que sale es normal, y es un juego que ha quedado totalmente denostado y olvidado por Capcom, es un juego que ha quedado enterradísimo, y yo creo que es uno de los peores juegos de la saga, sin ninguna duda. La saga luego intenta seguir esta Survivor, y bueno, pues, en fin, ¿cómo os lo diría? Tenemos Survivor 2, que intenta hacer un poco lo mismo con la coletilla de Code Verónica, y, ¿qué quieres que te diga? A mí sigue siendo una fórmula que no me convence, creo que la fórmula en primera persona y tal me convence en juegos que van a venir después, pero es que los controles eran chungos, sí que había algunos elementos de narrativa que estaban guay, pero tampoco creo que realmente sea una cosa súper potente, y lo vamos a dejar también en malo malo, no sé si os parece bien o no, no sé si los habéis jugado o no. En fin, tenemos luego Resident Evil Gaiden, que es un juego que mucha gente me habló de él en el top, y que, yo soy sincero, yo Resident Evil Gaiden lo he jugado poquito, porque sí que en su momento lo emulé, no lo jugué cuando salió y tal, me gustaría tenerlo, bueno, hacerle más caña, pero lo que jugué, bueno, no me dejó muy convencido, creo que las limitaciones técnicas de Game Boy Color realmente hacen que el juego no tenga mucho recorrido, y aunque sí que tenía algún sistema curioso, creo recordar en los tiroteos y tal, no es un juego que, bueno, no es un juego que, ¿cómo diría?, que esté en la gran altura, pero lo pondría aquí, delante de esos, porque crees un poco mejor. Claro, en bueno yo no lo pondría. Vamos con Resident Evil Zero. Ay, Resident Evil Zero, lo he explicado alguna vez, yo Resident Evil Zero, es el juego con el que mando mis credenciales para entrar en MediStation, le mando un análisis a Fran Serrano, hablando del juego, y a mí Resident Evil Zero, me parece bueno, me parece, escuchadme, me parece bueno, pero me decepcionó, porque, el apartado visual, muy a los Resident Evil Remake, que por, hostia, no está aquí el Resident Evil Remake, no me lo puedo, así que está, muy a Resident Remake, pero creo que, tras la primera parte, que está muy chula, que es toda la del tren, el juego va cayendo, va cayendo, creo que el personaje de Bill, bueno, está ahí, vale, tiene algunas cositas, el tema de ir dejando los objetos por los sitios, podía ser un problema, y el tema de los puzzles cooperativos, creo que está puesto un poco, ahí, con calzador, tengo que decir que a mí, Resident Evil, es que claro, a mí me decepcionó, pero yo creo que es bueno, en el fondo, así que lo voy a poner aquí, vale, aunque me decepciono un poco, pero hay otros juegos que me han decepcionado más, amigos, Resident Evil Dead Aim, disparos en primera persona, exploración, historia un poco chunga, creo que, no está mal, si lo comparamos con los Survivors, es uno de esos juegos, que en Playstation 2 van saliendo, y van apareciendo estos extras, para intentar tal, pero a mí, lo siento, es que toda esta vertiente, de la saga, no me gusta, la meto aquí, y ojo aquí, vamos con Resident Evil Outbreak, estos son dos juegos, súper queridos, por mucha gente, y creo que tiene mucho sentido, porque realmente, es un juego, en el que, te añaden el cooperativo, te añaden un componente de acción, bien planteado, la ambientación, creo que también, está bastante bien, y creo que es un juego, ¿cómo diría? A mí me gustan, me gustan, no, no soy muy fan, no soy muy, muy fan, de los Outbreak, pero creo que, eran avanzados a sus tiempos, evidente, que podías estarte, mucho rato, para conectar, que había problemas, de infraestructura, evidentemente, así que, los vamos a poner, aquí, ¿vale? Los vamos a poner, los dos aquí, en buenos, yo creo que, en buenos, están bien, no creo que sea, no creo que sea, malo, lo que estoy haciendo, realmente, y los dejamos aquí, ¿vale? Y ahora vamos con Resident Evil, Deadly Silence, Resident Evil, Deadly Silence, para los que no supéis, es como, un, no sé si remake, o port, o adaptación, de lo que sería, el primer Resident Evil, a Nintendo DS, usando las dos pantallas, con unos gráficos 3D, bastante guays, en la parte inferior, y con el, por ejemplo, el mapa arriba, que siempre así, lo puedes consultar, en su momento, hay muchas críticas, a este juego, porque creen que, hay pocas novedades, el juego, es una adaptación, sencillita y tal, pero yo creo que, es una experiencia, muy correcta, creo que es una experiencia, realmente, que si os gusta, Resident Evil, en modo portátil, pues está guay, y yo lo pongo, en bueno, aquí, detrás de los Outbreak, vale, los Outbreak, los pongo aquí, porque sé que tengo compañeros, que les gusta mucho, y así quedo bien, con todo el mundo, vale, vamos con Resident Evil 4, bueno, Resident Evil 4, es historia del videojuego, es el juego, que marca, los cánones, los estandartes, a seguir en los shooters, en tercera persona, cámara al hombro, mucha más espectacularidad, creo, sinceramente, que toda la parte de la aldea, es una obra maestra, esa parte es impresionante, pero es un juego, muy divisivo, porque es el juego, que haciendo tan bien esto, se carga, la parte survival horror, de la saga, que vendría a continuación, y es un juego, que he disfrutado mucho, a lo largo del tiempo, lo digo en serio, es un juego, que me ha encantado, me lo he pasado, miles de veces, en Gamecoo, cuando juegue, se me cayeron los huevos, al suelo, pero no sé si se puede decir eso, de lo bien planteado, que estaba todo, la acción, siempre he dicho, que para mí, la versión de Wii, es especialmente, buena, por el tema, de apuntar directamente, con el Wiimote, o sea, os lo digo en serio, esa versión me encanta, por el sistema de apuntado, tiene algunas idas de olla, pero algunos personajes, son mítiquísimos, como Salazar, como, bueno, en fin, creo que es un juego, bueno, entiendo que la gente pueda decir, es que este juego, se me cargó mi saga de terror, pero es un juego impresionante, es verdad que Ashley, es un poco pesadita, pero para mí, esto es top de la saga, y va aquí directamente, detrás de Resident Evil, sí, yo lo pondría aquí, yo lo pondría aquí, Resident Evil 5, para mí Resident Evil 5, es una decepción, porque realmente, es un juego que se carga, ya todo el terror posible, en el 4 había cierta tensión, y ciertos momentos, en los que cocteabas un poco, el 5 no, es acción pura y dura, cooperativo, no, personaje Shiva, bueno, la ambientación, bueno, romper una roca puñetazos, bueno, el tema de Albert Wesker, vale, a mí me decepcionó mucho, sinceramente, no me parece un mal juego, no me parece un mal juego, pero a mí me decepcionó, y como juego de acción, en la época que sale, ya tienes juegos mucho más mejores, los Gears of War, los, incluso los Army 2, o Brother in Ark, creo que, Army, Army of 2, se llamaba ese, sí, creo que son mejores juegos de acción, que este juego, que era, como todo muy, en fin, Resident Evil 3, The Mercenaries 3 de estos, sale para 3DS, si no me equivoco, y es un juego, que explora, el universo de los mercenarios, yo, os voy a ser sincero, no recuerdo, ni se lo he jugado, así que, bueno, lo pongo aquí, pero porque no recuerdo, pero me suena, que bueno, ya solo mercenarios, ya, y vamos con algo chulo, algo chulo, Resident Evil, The Umbrella Chronicles, esto a mí me gustó mucho, porque, los Umbrella Chronicles, son juegos sobre raíles, en los que tú vas, pum pum, disparando, explorando, tal, no sé qué, vale, un poco lo Killer 7, un día tengo que hacer un vídeo de Killer 7, y que va ampliando la historia, y el lore del universo este, el primero creo que era del 0, el 1, y creo que del 3 también, bueno, creo que a nivel de construcción, de narrativa y tal, está guay, si te gusta el universo, a nivel mecánico, no estaba mal, es verdad que un juego sobre raíles, pues es un juego sobre raíles, pero a mí me gustó, a mí tengo que decir que me gustó, y lo voy a poner aquí, en bueno, vale, ahí voy yo, y luego está el de Dark Side Chronicles, que si no me equivoco, esto se enfoca más al 2, y a Code Verónica, porque creo que está el tema de Claire, y sigue un poco la estela, no tengo tan buen recuerdo de este, no sé por qué tengo un mejor recuerdo del primero, del Umbrella Chronicle, del segundo, no recuerdo, mmm, en qué sentido, me parecía peor, pero sinceramente, no me gustó tanto, así que los voy a intercalar con los Unbreak, aquí, que lo tenéis, bonito, pam, 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 pues los clásicos aquí, a lo mejor me van a matar, pero bueno, una de las cosas que mucha gente me dijo, que por qué no puse, los Revelation en mi top de la saga, de Resident Evil en su momento, y porque básicamente dice los numerados y los remake, ¿vale? Y bueno, y Code Verónica, para mí es numerado, y entiendo el punto porque son, los Revelation son importantes, para mí Resident Evil y Revelations son brotes verdes, son, es la sensación de que la saga empieza a entender que, no nos engañemos, hay mucho shooter, pero todo el tema, sobre todo la parte de Jill, que tiene un toque más de exploración, de analizar cosas, es más oscura, la otra es más shooter a saco, en ese barco y tal, está guay, volver a Jill está guay, para 3DS, creo que era un pelotazo lo que se veía ese juego, luego lo puedes jugar en otros sitios, que pierde un poco de gracia, porque claro, el juego era lo que era, pero a mí me parece un muy buen juego, la verdad, o sea, yo si os tengo que decir una cosa, yo creo que Revelations, para mí va delante del 3, mira lo que os digo, a lo loco, yo creo que aquí me estoy ganando algún dislike, pero ahora, es que yo nunca he sido muy muy fan del 3, pero yo creo que lo pondría en bueno, aquí, sí, 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 Resident Evil 6, bueno, Resident Evil 6, ya os lo he comentado muchas veces, es un juego que no he terminado, es un juego que he empezado varias veces, una con Motenai, mi compi del alma, y es un juego que me parece un despropósito, a nivel de diseño, a nivel de tipo de campañas, creo que es realmente, la decadencia total y absoluta, de la saga, como juego de acción, quieren hacer cosas un poco raras, intentar decir que se volvió un poco el survival, pero era mentira, y a mí, lo siento, pero este juego me parece malo, tal cual, vale, me parece malo, y lo pongo aquí, y algún día intentaré terminarlo, pero ya es el simple hecho, de que esta sea una de mis sagas favoritas, y no la haya terminado nunca, ya demuestra, que pienso yo de esto, vamos con Revelations 2, ¿qué os parece Revelations 2? Revelations 2 es un juego que apuesta mucho más, por el survival horror, al menos la ambientación es muy creepy, muy desagradable, me recuerda un poco a ciertas cosas de Silent Hill, en ambientación digo, apuesta bastante por los puzzles, pero a mí no me gustó tanto como el 1, no me hagáis decir por qué, simplemente no me, es un tipo de juego, que a lo mejor no lo pille bien, por las partes en las que salió y tal, pero no me gustó tanto, yo este lo pondría aquí, justo después de Resident Evil 0, bueno, porque creo que es bueno, pero lo pondría ahí, bueno, 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 en fin, vamos con dos juegos que ahora pues ya los veis, es Operation Raccoon City y Umbrella Corpse, yo creo que son dos juegos que no merecen mucha charla, el primero de Operation Raccoon City, recuerdo que había problemas de ya graves, que es una experiencia que ya se aleja totalmente de lo que tú buscas en un Resident Evil, a pesar de tener un cooperativo y tal, y es un juego que yo creo que es malo, directamente es malo, ¿vale? y me pasa un poco lo mismo con Umbrella Corpse, nunca llegué a entender esta falera de querer hacer cosas de este tipo, ¿vale? ahí se va, y si vamos rapidito y vamos a lo bueno, son dos juegos que yo no recomiendo nada, en fin, y vamos al reinicio, al renacer de la saga, Resident Evil 7, para mí Resident Evil 7, recuerdo irlo a comprar rápidamente, jugarlo en un día, hacer un vídeo rápido, es tan Resident Evil, pasa la primera persona, pero todo lo que pasa es brutal, vuelven los puzles, vuelve la falta de munición, a lo mejor hay un pico con algunos jefes, con mí al principio, por ejemplo, que es un poco exagerado, que dices, ¿qué haces tío? pero creo que es un juego maravilloso, la ambientación, todo el tema de la familia, cómo cada parte de la familia te va dando un tipo de terror diferente, es verdad que al final se le va un poco la olla y tal, cuando digo, bueno, tienes que hacer, no voy a hacer spoilers y tal, pero todo el tema de la casa, es brutal, creo que es uno de los mejores Resident Evil que se han ido nunca, se han hecho nunca, sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero para mí esto se va aquí arriba, y es el juego que es clave para que la saga consiga respirar después de 5, 6, spin-offs, etc. Un juegazo, auténtico juegazo. Vamos con Vilash, bueno, a mí Vilash me gustó, pero me decepcionó, porque veníamos del 7, y creo que Vilash vuelve a hacer un viraje a la acción, que no me convence, realmente, creo que no me convence el viraje a la acción que hace, porque, al final acaba siendo como un parque de atracción, estoy muy contento porque esto que todo el mundo lo ha usado, lo dije yo primero en el análisis de Mary Station, un parque de atracción es temático, ¿vale? En el cual la acción es muy desfermada, por ejemplo, en la fábrica, todo lo que pasa en el lago es, bueno, parece a veces como un remake del 4, la casa de Lady, ay, no me sale el nombre ahora, bueno, la casa que vendría a ser la mansión, Dimitrescu, Lady Dimitrescu, es una oportunidad perdidísima, estamos viendo cómo es una casa con muchas estancias, pero el avance siempre es lineal, siempre vas a abrir el sitio por el que tienes que ir, la ambientación está muy guay, pero es una oportunidad desaprovechada, todo lo de la casa Benevento es brutal, es espectacular la ambientación, etcétera, y creo que está guay cuando vas por el mundo y vas descubriendo cositas, los enemigos, ciertos enemigos, cuando vas entre las hierbas ya está chulo, pero para mí es un juego que pierde, pierde el norte rápidamente, todo lo que pasa con el protagonista, con Ethan, lo que pasa y se abre la puerta al 9 después, es buen juego, es buen juego, pero para mí es una decepción, para mí es una decepción, mejor que el 5, naturalmente, no hay ninguna duda, pero lo pondría aquí, sí, 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 luego tenemos esto, el Resident Evil Resistance, que era el multijugador asimétrico, eso tipo, pues un tipo muy tocho y otros más pequeños, que tienen que combatir entre ellos y tal, pero creo que, bueno, es un añadido que no vale para nada, lo ponemos aquí, ¿vale? Y luego tenemos el Resident Evil Bears, que también intenta hacer algo con los personajes, que pasa una cosa muy curiosa, los personajes los hacen como más pequeños, y los escenarios son más grandes, y joder, es que es terrible, y esto forma parte del aniversario de la saga, en fin, lo pondremos aquí, ¿vale? Estoy pensando, estoy pensando, bueno, lo dejamos aquí, dejamos así, de momento, sí, vale, vamos con los últimos, que son tochos, Resident Evil 4 VR, es una de las mejores experiencias que he tenido yo en VR, con las quests, es el mismo juego que el 4, pero con una movilidad y una inmersión brutal, los gráficos son actualizados, también ha salido el 4 remake en VR, que eso es espectacular, y es una experiencia súper top, la movilidad, el poder ver los escenarios, el tocar cosas realmente, porque no es una VR tipo mod, sino que escribes en la máquina de escribir, está muy, 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 muy top esto, gente, está muy top esto, os lo digo de verdad, está muy top, si tenéis unas quests, os lo recomiendo, y si tenéis las PSVR 2, pues el remake del 4 que también, ¿vale? Resident Evil, el remake de Gamecube, para mí, obra maestra total y absoluta, total y absoluta, total y absoluta, no solo de la saga, sino de la historia del videojuego, y del terror, visualmente impresionante, el trabajo que se hizo con los escenarios, con los modelados, todo lo que se añade, no me canso de repetirlo, la trama de Lisa Trevor, es espectacular, es brutal, y este juego es historia, si tú quieres explicar, qué es un clásico del terror, tienes que poner este juego, tal cual, y lo pongo aquí, voy a decir que, pensando ahora que hablando de este, voy a decir que Resident Evil, lo voy a poner aquí, me decepcionó, sí, he decidido, y vamos por el remake de Resident Evil 2, para mí, para mí, Resident Evil 2, es, el mejor videojuego, de Resident Evil, creo que la reinterpretación, que hacen de Resident Evil 2, que está arriba en obra maestra, es espectacular, es realmente, realmente un mito, lo digo en serio, me parece brutal, y creo que, joder, que es un juego, brillante, en casi todo, lo que hace, el equilibrio perfecto, entre shooter, y survival horror, las dos almas de Resident Evil, están aquí, porque tienes que gestionar, bien la munición, pero tienes mucho backtracking, tienes puzzles interesantes, tienes un movimiento, por toda la comisaría, brutal, incluso en el laboratorio, tienes que hacer bastantes cosas, que tienes que pensar, luego está una acción, muy bien medida, el control, la forma de disparar, y tal, yo creo que es la mejor, que he visto en la saga, la ambientación es brutal, el re-engine, es brutal, cómo se ve, cómo se mueve, tengo los mil puntos de logro, me lo he pasado en hardcore, en menos de dos horas, sin guardar, etcétera, o sea, es maravilloso el juego, le falta que seguramente, podría haber conectado mejor, las dos rutas, totalmente de acuerdo con eso, incluso, no mejor, o sea, lo conecta peor que el 2 original, pero es que podría haber hecho mejor que el 2 original, haciendo algo mucho más bestia, pero este juego, para mí es historia, y es el mejor Resident Evil de todos, ahí va, Resident Evil 3, remake, juego que disfruté, lo disfruté muchísimo, a mí me duró 6-7 horitas, lo disfruté muchísimo, Jill se controla de una manera muy bestia, el tema de las esquivas, me parece muy bien, la ambientación de Raccoon City es brutal, pero tiene fallos, se cargan partes súper importantes del juego original, la presencia de Nemesis es totalmente scriptada, son momentos concretos, puntuales, y creo que es una, se hizo el juego como pam pam, para hacer, y sinceramente, eso me decepcionó un poco, pero me parece muy buen juego, la verdad, así que yo lo voy a poner, voy a poner aquí, detrás del original, ¿vale? No recuerdo cómo hice el top, o sea, que puede ser que esté haciendo cosas distintas, es lo que tiene esto, y ya por último, Resident Evil 4 remake, lo he disfrutado mucho, es el juego, uno de los últimos juegos que analizo en Mary Station, antes de irme, le doy un Super 9, me parece, es un remake mucho más fiel, que el 2 totalmente, y no es inventado como el 3, es un remake al estilo de Resident Evil 1, pero con las capacidades actuales, creo que tiene elementos de calidad de vida muy buenos, creo que tiene momentos muy top, creo que sigue fallando en ciertos momentos, como en la parte final de la isla, pero creo sinceramente, que es uno de los grandes juegos de la saga Resident Evil, yo, este remake, mirad, ya lo he decidido, para mí, este remake, iría aquí, no, obra maestra no, iría aquí, aquí, sí, como top 5, o dejaría, uff, uff, qué dudas más duras, así, bueno, no sé, uno de los dos lo pondría así, ¿vale? O sea, yo creo que el primero debería estar, no, porque hacía el remake aquí, no, pues así, pam, así lo pondría, ¿vale? No lo pondría como obra maestra, ni mucho menos, pero tal. Luego, es importante recalcar que tanto Resident Evil, como el 4, para mí son dos juegos históricos, y que marcan el devenir de la industria, ¿vale? Pero sí que es verdad, que como obra maestra, claro, es que el primer Resident Evil, podría ir ahí, ¿eh? Pero ya he puesto el remake aquí, lo dejamos así, lo dejamos así, lo dejamos así, además, es un juego que fue ampliamente superado por el 2 luego, yo lo dejaría así, sí, sí, así que así queda, gente, mi tier list deseada, esperada por muchos de vosotros, ¿vale? Y básicamente, tenemos este top 4, lo pondré aquí, para que al ver no se me queje, ¿vale? Y el 2 lo bajo aquí, no, lo dejo así, top de la saga para mí es Resident Evil 4, en todas sus versiones Resident Evil y Code Verónica, buenos juegos, ¿vale? Buenos, notables, decirlo como queráis, Revelation, el 3, el remake del 3, Revelation 2, y los spin-offs de las Chronicles y Outbreak, ¿vale? Y este está bien, yo creo que Silent está bien, ¿vale? Y decepciones, que no quiere decir que sean malos, pero son juegos que a mí me decepcionaron, son buenos juegos, pero me decepcionaron, Village, por el viraje a la acción después del 7, Resident Evil 0, porque realmente no supo aprovechar lo que hizo Resident Evil, creo que es un juego que, bueno, parece hecho con el molde clásico y a correr, y Resident Evil 5, porque realmente era ya, cuesta bajos y frenos después del 4, sinceramente, ¿vale? Y son, creo que son buenos juegos estos, pero no tal, y malos, pues ya lo he dicho, Resident Evil Gaiden, que lo jugué poquito, pero lo vi limitado, el 6, que es la mayor decepción que yo he tenido nunca, toda esta retaíla de jueguecitos, de multijugadores, cooperativos, survivors, y tal, y aquí queda, este, este top, espero que os haya gustado, no lo he hecho en domingo, porque ayer no tenía claro, si lo hacía o no, y aquí lo tenéis, nos vemos, un abrazo, hasta la vista. Hasta la vista.